Que va a arrancar el valenciano Mateo Lau Sobre el césped inmaculado del Bernabéu Perfecto el terreno de juego Nombres, las cifras, valen para poco Es Kaká quien se llevaba la pelota Taconazo de Cristiano, balón para recibir Cristiano Preparado para golpear El balón de Cristiano con la pierna derecha No encuentra portería Y ese primer a Miss Athletic Club de Bilbao Mallorca con Europa En juego el Mallorca peleando por la Champions El Athletic de Bilbao El Veloa que hay en Oinkana Prefiere jugar de primeras para Granero El balón de Granero que atraviesa La área pequeña, quiere llegar al esférico Y lo va a conseguir Cristiano Ronaldo Todos los rematadores en el primer palo El disparo de Granero El árbitro que de momento no para el juego Tampoco detiene la pelota al Real Madrid Cristiano que golpea Y detiene Ricardo A mí me da la sensación que Camuñez Se ha podido hacer daño él solo En la muñeca al caer, sí Tinto quiere jugar más partidos No sale No sabe porque sale del equipo Hoy es titular Franz según venía Golpeó con la pierna derecha Se ha marchado por encima del larguero Recupera el sitio Sassuna Juega Cristiano Camuñas Rápido el Real Madrid Se quiere meter ahora en terreno Del conjunto Navarro Lo hace a través de Cristiano Ronaldo Cristiano que se mide en velocidad Con César Azpilicueta Buen lateral Azpilicueta Cristiano Al final Sassuna lo ha aprovechado Toca Rupert hacia Juanfran Y fue un fallo que puede tener más consecuencias Ahora lo comentamos Ha robado Gago Pelota para Cristiano Cacá acompaña en situación de extremo zurdo Cacá que mete el centro Buscando La acción posterior al error Para adquirir confianza Y a partir de ahí Él Siga siendo el futbolista que tú decías Así está siendo toda la temporada Cristiano dos bicicletas El centro Cristiano Sergio mete la pierna Vuelve la pelota al portugués Cristiano retrasa Sorprende a Arbeloa Casi se va al suelo Álvaro Arbeloa Gago Fernando Gago Xavi Alonso O Sassuna de momento impecable En cuanto a orden En cuanto a colocación Centro de Cristiano El balón de la jugada Que ha propiciado el gol de Sassuna Granero Cristiano Ronaldo Ahora en el lado derecho El igual más estándico arriba Marcelo que se mete en posición de fuera de juego Arriesgar tanto Y darle la oportunidad Al asistente de la duda Puede hacer ese movimiento Un poquito más tarde Cristiano ha roto a Pili Cueta Sigue Cristiano Cristiano en el área Se le va a ir el balón Cuando aparentemente era donde Arbeloa llega en buena posición Para meter el centro El balón de Arbeloa Cristiano Reboce ajustadísimo De cabeza Marca de la casa En una de las facetas Que distinguen Al portugués Su capacidad Para buscar balones aéreos Esta vez se le fue por poco Y además El movimiento es bueno Y luego La pelota tampoco viene tan tocada Él tiene que Darle dirección Y toque Las cosas Más fáciles Para el FC Barcelona Sabiendo todavía Que quedan Tres jornadas por delante Al margen de esta Balón hacia Kaká Kaká en el área Kaká que mete el centro Rebote De profundidad al equipo Ahora ha sido a la derecha Mientras aguante bien físicamente Cuidado ese error de Azpilicueta Perdona Manu Que regalo a Azpilicueta Pelota de Cristiano Ciguaín Un poquito dormida Al conjunto Navarro Kaká Cristiano Esperando Granero Cristiano que ahí Topa con el futbolista Navarro Posición dudosa de Granero Granero que tiene tres compañeros En el área Centro Granero Kaká Para Don Ricardo Corre Que lleva la pelota Que algo Kaká Kaká que ha tenido Una gran oportunidad Para el Real Madrid Xavi Alonso Con Cristiano Ronaldo Cristiano y Azpilicueta Corner para los blancos Xavi Alonso En los últimos partidos Ir con él Y orientar el juego Hacia el lado más adecuado Bien sea al otro lado O bien sea un pase por dentro Le indica falta a Mateo Laoz a Cristiano Cristiano Pablo Le está diciendo Que le tenían agarrado De la camiseta Si es lo que le está explicando Al colegiado Vamos a ver si las protestas No le cuestan Una cartudina amarilla El portugués Mientras seguimos viendo A los banquillos Muy atentamente Él se va todo lo que puede Haciendo ahí Un bloque compacto En la medular Y obligando al Real Madrid A sufrir Para ir superando Los obstáculos Cristiano sin embargo Ahora lo hace Fácil ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Cristiano Ronaldo! Una jugada Muy, muy parecida Que no me traicione La memoria Al gol que logró En Almería El contra todos El superando líneas El salvando obstáculos De un disparo seco Que no puede atacar Ricardo 24 Primera parte Llegó al Real Madrid Cristiano Ronaldo En esta ocasión No tan caído a la banda En una zona Un poco más de interior Recibe en cara bien La primera intención Es protegerla La pierna Pero no consigue robar A Fili Cueta Pelota de Marcelo Hacia Cristiano Ronaldo Ha hecho el gol Del empate Cristiano Cristiano por ahí Tenía una nube De camiseta roja Xavi Alonso Ni lo uno Ni lo otro Se le ocurrió Camuñas lleva Pues toda la temporada Se puede decir Jugando en la banda izquierda Pero Camuñas es un jugador Que viene de jugar Fundamentalmente por dentro En la media punta Cristiano Granero Del Real Madrid Sino el defensor Es Javier Camuñas Quien recibió Y también quien pierde El esférico Ha robado Kaká Claro Pero es que se ha entretenido Mucho con la pelota Y ha dado oportunidad Cristiano Bonito detalle de Kaká Pelota para Cristiano Qué finta de Cristiano Cristiano atrás Granero con la derecha La pelota Pegada al palo Del Vieda Por un defensa Corner Hubiera sido un gol Impropio del jugador El que hubiera entrado Pegando a un contrario En el culo No está interviniendo En el juego del Real Madrid Pero ha sido El que ha fijado A la defensa Y ha dado oportunidad A Cristiano Ronaldo Y a Kaká Fuera de juego Fuera de juego El balón A Marcelo Y a Juan Fran Pero la auxilera Estaba ahí Y no vio falta Cristiano En versión de Esteban Granero Por el centro Granero Sergio Falta de Cristiano Ronaldo No digo que Cristiano No haya hecho falta Que puede que lo haya hecho Lo que si digo Es que ese tipo De faltas Siempre se producen En el área Y la bala de medir Famosa Entre defensores Atacantes En fin Mateo Lago Le pega un pequeño Tirón de orejas A Ricard Bueno Rarito en el aspecto Defensivo Para los dos equipos Porque efectivamente Los dos equipos Han demostrado A lo largo del campeonato Que defensivamente Son bastante sólidos Cristiano Sacan todo el repertorio De gestos técnicos Al final Le cae la pelota Y parado Cristiano Mateo Lago Que ha situado La barrera En la frontal Ahí va Cristiano Golpea Cristiano Ricardo a córner Ricardo a córner Igual que creo que Ricardo En el remate Marcelo pudo hacer algo más En el 2-2 Ahora acaba de hacer Un paradón enorme En el lanzamiento De esquina El Real Madrid Que busca No solo igualar Sino algo más Falta ahora Sobre Ricardo En el salto De Cristiano Ronaldo En el lanzamiento De esquina La primera mitad Que llega A su terreno En el que se quedó corta En esa idea De entregar a Carlos Aranda Cristiano Balón que queda rechazado Por Ricardo Ricardo A la tercera Y al final El traba Como si fuera un par En el mundo del golf Pero nadie llegó ahí Para tocar el esférico Esa es la acción anterior En la que Ricardo Se tuvo que multiplicar Sí Hasta tres veces No necesita Cristiano Ronaldo Para Otra más A punto de tragarse El esférico Ricardo En dos tiempos Para armar la pierna Y Sacar un golpeo ¿Eh? Una amarilla El guarda metas Esa es una Día muy taurino Aquí en Madrid Donde es Fiesta en esta comunidad En tercera vez Por delante Y la pelota Ha llegado al veloa Barbeloa Que tampoco se decide A la colgar Y deja a Cristiano Los galones del 9 Que pesan mucho Pero esta vez el 9 Pierde el balón El potencial Pelota de Camuñas De cabeza Xabi Alonso Marcelo Es un 4 para 4 Arranque peligroso Del Real Madrid Ahí va la bala Ahí va Cristiano Por delante está Kaká Higuaín en el carril central Se suma Granero No hay nadie en la derecha Se inventa Cristiano El pase para Gonzalo Higuaín La pelota que nos Madrid estará mejor escalonado Y tendrá más variedad En su juego Cristiano Supongo que Granero Es quien tiene Higuaín Higuaín acelerando Higuaín atrás Marcelo Tocado por Cristiano En fuera de juego La pelota se iba Se suma en juego Mikunani Masud Saca Kaká Cristiano Ronaldo Cristiano que avanza Atención a Cristiano Cristiano con la zurda Buscava el segundo En su cuenta particular Qué sensación de poderío Transmite Cristiano Ronaldo Cuando lleva esas conducciones Con qué fuerza Con qué claridad Con una confianza Le da igual Le da igual que haya Uno, dos o tres Defensores por delante El gesto En el golpeo Es bonito Equilibrado Opañeros Para buscar ahí una contra La pelota de Guti Se estorban Dos jugadores del Real Madrid Cristiano Ronaldo Recibiendo de espaldas A la portería Cristiano que deja para Xavi Alonso Balón raso Real Madrid Se queda protestando Un posible saque de banda El balón peleado por Rupert El auxiliar que dejó claro Que no había pelota fuera Exceso de confianza Del Real Madrid Que le ha podido salir Carísimo Sasuna ha tenido Espera, espera Camuñas, Camuñas Hacia Aranda Aranda que no llega ya Porque no le queda Fuelle Pero volvía a intentar El desmarque bueno Sí, decía que La carrera El perfil de la carrera De Machuera Como si no estuviera Confiado de que Vadoc le iba a dar la pelota Javi Camuñas De cabeza Sergio Ramos Balón de Fernando Gano Toque de tacón De Cristiano Ronaldo Pelota Él ir incorporándose O meter pases intermedios Pero él se juega Demasiado arriba Él se ahoga un poco Cristiano toca Sergio Ricardo Y Azcuilicueta Oh, lo que seguro Que está Es muy fatigado Aranda es un jugador De musculatura fuerte Ha tenido Diversos problemas Musculares Y Es probable que pueda No pueda tener Alguna pequeña sobrecarga Mencionó Cristiano A Monreal Monreal Que se queja De un golpe El 3 15-15 Cierto Cierto, cierto Lo estaba quitando yo Minutos al partido Cristiano Cristiano Que mete el balón Fuera de juego Fuera de juego De Karim Benzema ¿Veis que no está el balón? Es más directos A los hombres de arriba Xavi Adonso Cristiano Si hay que mandar A un jugador De atrás Arriba Porque se va a jugar En largo Hombre Yo mandaría Antes a Sergio Ramos O Albiol Cristiano Centro Cristiano Pelota Muy pasada Para Higuaín No va a llegar No va a llegar Gonzalo Higuaín Ese balón ya está fuera Y lo va a hacer Va a debutar Juanfran Y en qué momento Quedando 7 minutos por delante El debut de Juanfran Para intentar salvar los 3 puntos Cristiano Velocidad Cristiano Centro de Cristiano No llega Importante tal y como están las cosas También la Perolongación que determine Mateo Laoz Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Que va a buscar la solución Por su cuenta Y ha estado a punto de encontrarla Pero Ricardo Sigue sumando En un partido De Ha llegado Por el lado izquierdo Muy bien Muy bien Osasuna Higuaín Centro de Higuaín ¡Morco Cristiano! ¡Morco Cristiano! ¡Morco Cristiano! ¡Morco Cristiano! En boca de gol En un centro Increíble de Gonzalo Higuaín Cristiano Ronaldo De cabeza Empuja la pelota 3-2 A un y medio Del 90 El Real Madrid Consigue una bocanada De oxígeno Vaya brazo Que está volviendo En el campo Entre Casillas y Albiol Pablo Locura madridista Se ha quitado un peso Encima Raúl Casillas Saca rápido Casillas Hacia Guti Guti después Bola se tira al lujo Le deja el terreno Libre Vacío Cristiano Ronaldo Cristiano que mete el balón largo Higuaín con el pecho Se le va a marchar Machacado Sabiendo que este partido Lo ha podido ganar Lo ha tenido en la mano Lo ha tenido en la mano Efectivamente Las ocasiones que ha hecho su equipo El trabajo que ha hecho su equipo Ha sido Para no perder Para tirar de su equipo Sergio Ramos Benzema Benzema Esperando Cristiano Según llega Va a golpear Cristiano ¡Al palo! Podría haber sido el hat-trick De Cristiano Ronaldo Que se ha ido ya A los 22 Está viviendo una Remontada más En el Real Madrid Muega Cristiano Ronaldo Que acaba de tener El tanto definitivo En sus botas Pero el balón Se fue a la madera Cristiano que atraviesa No me la expresión Tiene que estar De muy mala leche Porque Sabe que su equipo Ha podido lograr hoy La salvación Y todo eso Se escenifica En el Real Madrid